La Guardia Civil detuvo en el aeropuerto de Málaga a una persona que portaba una maleta en cuyo doble fondo se encontraron más de 5 kilos de heroína de gran pureza. El detenido, de 39 años y de nacionalidad griega, viajaba desde Suazilandia, país del sur de África y pretendía llegar a Barcelona en autobús, donde supuestamente tenía el destino final la droga. Esta persona se mostraba nerviosa ante las preguntas de los agentes, por lo que procedieron a identificarla e inspeccionar su equipaje. Al abrir la maleta, percibieron un fuerte olor a un condimento utilizado en la comida hindú, lo que aumentó las sospechas ya que en la maleta solo había ropa. Finalmente, se descubrieron los dobles fondos con cuatro planchas de hachís impregnadas en Curry y se detuvo al propietario de la maleta.